Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds Go Perdonad si se me escucha un poquito diferente, pero estoy con unos cascos que tenía alternativos Que estos son los que se utilizan para el portátil normalmente, son unos estéreos, un micro bastante cutrecillo Si se me escucha un poquito distinto es básicamente porque se me han roto los, los, lo dice que yo suelo usar, los 7.1 Y pues ahora mismo no puedo adquirir unos, entonces cuando pueda los volveré a tener Pero bueno, de momento para seguir del paso más que suficiente Vamos a la prueba del día, ganan mil monedas, bueno, vamos a ver que tal Porque no la he hecho, así que vamos a ver, ya vamos conectando, vale Tengo mejorado el coche en la aceleración al máximo, pero es que ni con eso, parece que es chunguísimo Vale, estamos en Air con Chuck, hombre Vamos a utilizar a Chuck, venga Era el último pájaro que me quedaba por utilizar Eso es contra el que me tengo que enfrentar, así que va a ser un poco duro esto, la verdad Y así puedo probar su habilidad Bueno, vamos por aquí Ahora la utilizaré Vamos por allá Vale ¿Cuántas veces pude pugar Air? Madre mía ¿Cuántas veces, eh? Voy segundo Eso no me gusta Tercero Chuck no, no puede ir tercero Chuck, ahora sí Ay, pero le cuesta coger Nada, lo utilizaré al final Más que nada para Para comprobarlo ¿Qué es esa habilidad? O sea Si yo compito contra él Pega Y se va volando La utilizo yo y es una cosa muy rara No, pues mi monedas Madre mía Qué difícil Por favor Yo no sé ni cómo tengo la paciencia Para esto Porque fijaros Es que es demasiado Es que Siempre lo digo Pero es exagerado Puedo competir contra él Aleluya Porque vamos A ver este paso Vamos con la carrera A ver qué pasa Y que sea lo que Dios quiera Como se suele decir Dale, hombre Ya me tenéis frito No, hombre Toma ya Voy volado Ahí os quedáis Hola Bueno, vosotros vais Algo ha pasado ahí Porque ese saltito No ha sido muy Muy habitual Porque rápido Sí que voy yo Yo sí que estoy yendo rápido ahora Paros ahí Olvidaros de mí Ah, por el atajo Que el atajo Es bueno Te puedes ir un poco Aparla Por favor Soldado cerdo No, tío Aparla él No yo Vamos Pero bueno ¿Cuántos tenetes me...? ¡Uy, guay! Lo esquivo Ahí te quedas Tardaco Voy a ganar Pienso ganarte Es red Es red ¡Quita red! Lucharemos en la castrata ¡No! ¡Olé! Vamos ahí a competir ¡Quita! Está reñido Pero no voy a dejar Que me ganes Y la monada Me la llevo Qué conste, ¿eh? Vamos, vamos Bien Vuelo Coge las moneditas Un poquito ¡Ay, eso! Muy bien hecho No voy a dejar Que me ganes Tenlo por seguro Y eso que sé Que me estás pisando Los talones Pero Turbo de última hora Yeah Bueno, bueno, bueno Que me voy ¡Ja, ja, ja! Y ni aún Ni aún así Ni aún así Mala leche Mala leche Se me pone Vale Vale Bien Puedo seguir echando La siguiente Vamos a ver Qué tal se da Vamos Caña Esta va a ser Más difícil Lo sé ¿Ves? Fíjate cómo me han salido ellos Lo importante es que ellos se vayan chocando Y yo Vaya descendiendo Vamos Ole ¡Ay, va! No Eso no se hace Bomb Eso no Vale Ese turbo ahí Tengo que hacerlo No, muchacho No, tío No te choques No te puedes chocar Está prohibido Mira, este TNT No, tío Ostras Qué mala suerte tengo Chaval O sea, me ayuda el TNT El TNT Y luego ¡Pumba! Nada Es increíble, tío No puede ser más difícil Más difícil Con quedarte cero me vale Quita Bueno, imposible Imposible alcanzar Venga, muchachos, hombre Quita de en medio Bueno, y ese acelerón que ha pegado ese ¿Por qué? Esperen O sea, te caes Y apareces en el otro lado de la cascada Un poco injusto eso Nada Bueno, bueno, bueno No No hay esperanzas De alcanzar el tercero O sí O sí que las hay O sí que las hay Dime que sí Dime que sí Que se ha quedado parado No Definitivamente no Qué lástima Venga, hombre Eso no se hace, muchachos Eso no se hace ¿Puedo ponerme el coche? Mejorármelo Nada Ni con eso, macho Ven para acá Ven para acá Que estoy Listo Listo Ya, hasta dudo ir por el atajo Eh, pues si voy encima de alguien Perfecto Cómo van tan excesivamente Ya lo que me faltaba Que ellos utilizaran también los Los pobras que puedo utilizar yo Eso ya sería, vamos La gota que colma el vaso Voy por aquí Me la juego, eh Me la juego, me la juego ¡Ole! ¡No! Bueno, me ha frenado un poco Pero no pasa nada Incluso me ha servido para Ah, eso sí que no me gusta No pasa nada No pasa nada Tengo unas ligeras posibilidades De quedarte a cero Porque es algo que puedo aspirar ¡Quita! Pero Red, ¿qué pasa? Que como es el La imagen de Angry Birds Tiene que ser la leche siempre, ¿no? Nah, pues no No tengo esperanza de Qué difícil, tío ¡Quita, Bomb, por favor! ¡Quita! ¡Quita! Está ahí delante ¡Bomb! Me tienes hasta las narices, tío Toma, será por monedas, eh Vamos, este puesto no me lo va a quitar nadie ¡Nadie! Vamos ahí ¡Monedas, monedas! ¡Que no, que no, que no! ¡Mío! ¡Bien! Bueno Ahora sí, por lo menos Puedo mejorar la velocidad punta Pero es que ni aún así, tío Porque esto me da ¿10 puntos? ¿10 puntos el manejo? ¿En serio? Y no lo puedo hacer por ¿Por 18 puntos? ¿Por 18 puntos? Calla ¿Por 8 puntos? No, por 18 ¡Qué leñe! Que... No puedo ¡No puedo! ¡No puedo echarlo a un tío al carrero! ¡Fuck! ¡Para acá! ¡Maldito pájaro! ¡Ya me tenéis sarto! ¡Mmm! ¡Vamos a por estas pruebas! ¡Dica! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Hombre! ¡Dale toda la caña al mundo! ¡Toma ahí! ¡Vamos, Red! ¡Confío en ti! Todo sea por pasarme este juego ¡Igual! ¡Te llevas todo el hielo por delante! ¡Toma allá! ¡Vuela por ahí, hombre! ¡Di que sí! ¡Toma las curvas como quieras! ¡Mientras te lo pases! ¡No! ¡Oh! ¡Toma allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Que te veo y te tengo enfilado! ¡Está haciendo un viento ya aquí! ¡Estoy escuchando la ventana! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Coma puro! ¡Vamos, Red! ¡Lo tienes todo! ¡Ese vuelo! ¡Ese giro no sé por qué siempre lo hace ahora! Bueno, no pasa nada ¡Ole, ole! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Di que sí! ¡Ostras! ¡Qué esquive! ¡La madera no! ¡Aaah! ¡Venga, no tienes que fallar ahora! ¡Madre mía! ¡Serán por hielos! ¡No! ¡No la leche! ¡Vale! ¡Yepa! ¡No vaya! ¡Tiene frito ya el pajarraco este! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está allá! ¡Sí, sí! ¡Wow! O sea, prácticamente la velocidad punta no... Pero es que yo creo que eso me va a hacer más falta No lo sé Hay que poner lo que va Es un punto Está complicado esto, ¿eh? Fíjate si es aquí La prueba 5 se me va a quedar En las 3 pruebas Por hacer Vamos ahí, muchachos Vamos ahí Tengo 10 centímetros cúbicos más encima ¡Que se noten! ¡Toma ahí! Da igual Ni la madera Ni el hielo Me paran Ni que no ¡Uy, chaval! Algunos esquives a veces y luego los que son simples me los como entero, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, un cristal! ¡Oh, sí! Me lo llevé Cristalitos bonitos Para mí Dale, cañar Dale, cañar ¡Fred! ¡Vamos! ¿Me llevó otro cristal o qué? Parecía que sí, ¿no? Toma ya Esto ha salido muy bien ¡Toma ya! ¡Oh, el hielo se me lo llevo! No pasa nada No pasa nada Que llevo, que llevo ¡Yepa! ¡Bien! Llevo hasta el cohete ese de ahí Tres estrellas otra vez y ¿Cuántos cristales? Uno Ah, pues mira Pensaba que había que había otro en el looping La verdad es que era lo que parecía 15.000, tío Y no puedo No puedo Por mil tres ¡Ay, madre de mi vida! Por once centímetros cúbicos No puedo echar la prueba quinta Y me va a pasar lo mismo en esta Me va a pasar lo mismo Y tú Te vas a ir, vamos Pero Vamos Vas a disfrutar Como un enano Diciendo Que lo sé yo A ver Voy a utilizar a Terence Terence Ven aquí Terence Yo sé que tú puedes Bueno Somos dos Tengo más velocidad que él Más centímetros cúbicos Digamos Venga, Terence No votes tanto Frutas Ya las veo Visualizadas Oh, sí No Cuidado Bien Bien ¡Olé! Sí que se nota el manejo Gira muy bien Se nota, se nota, eh Bien, ahí estamos De repente Gira Porque sí Oh Cuidadito No la caes al final Vas muy bien Oh, mira todo lo que hay aquí Madre Me cago de lucir Monedas Bien 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 Así da gusto, tío Dos estrellas 2.826 monedas Bueno Estoy pensando que deberían dar 3.000 Mínimo 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 Para que no sea tan exageradamente Difícil Pero bueno A ver ahora Uy Aquí ya me superas No pasa nada Confío, confío Hay que confiar A ver dónde están puestas las frutas ahora Uh Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Lo hemos hecho medianamente Vale Ese giro me ha gustado Mucho Pero este No tanto Porque me he comido todo eso Vale, genial No pasa nada El problema es que me adelante El otro Ese es el verdadero problema Y como no hay retrovisor Míralo No me has olvidado mucho Ahora que lo pienso Chócate No me lo quites No me lo quites Estréate Eso, eso Estréate 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 Eso es para mí Es que difícil, eh Este está difícil Este sí que está difícil Pero creo que puedo No falles Y fallo Y fallo He fallado muchas ahí ¡Mucho! ¡Bueno! No falles Si estoy fallando ahora todo Bueno, pero ahora por lo menos Parece que Está siendo generoso Vamos, que tú puedes Vamos Y en esto lo he cogido ¡Perfecto! Sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Bien Encima con unas poquitas monas Al final ¡Uuuh! ¡Genial! Genial 1778 monedas Esta es la cosa Muy Difícil Pero mucho Pero mucho Sobre todo porque me quiero quitar Estas tres Malditas Pruebas Pruebas Que manda analizar De hecho voy a intentar Competir contra él Lo voy a intentar, eh Que conste Que... Lo veo chungo Pero que conste Vamos a intentar Por lo menos la primera Se vuelve loco Ya Que chungo veo este Ostras Te saco dos ¡Uuuh! Sí, pero no me fío de ti Nada En absoluto Como no me fío de ti Me voy a poner una de estas Así que Démosle Porque tendrás el turbo ese Que me sacarás Treinta mil millones de kilómetros Hasta que consiga ¡Oh! Bueno, por lo menos Me da igual Bastardo Es que voy a ir a por ti Pero Es como si no hubiese un mañana No te choques Mientras no te choques Con un borde Como me ha pasado antes Ganas Bueno Eh... Zika, acuérdate De que Tiene un pedazo turbo Que te puede sacar Vamos Ya lo veremos Cuando la imagen se acerque Ahora lo tiene bastante chungo Pero yo Se ha chocado o algo Chuck No me decepcionas Porque quiero ganarte Espero que me decepciona ¡Oh my God! Yo no sé ¿Qué le ha pasado? No lo sé Porque no avanza Fíjate que lento va No avanza No avanza Es como Algo le ha pasado Por lo menos consigo Toma ya Por favor Bien Casi 200 Hostia 203 mil 955 2.300 monedas Qué ricas Esas monedas Qué ricas Y la siguiente competición Hoy por un punto Por un mes Pero yo creo Que si las cosas No se dan Muy mal En el siguiente episodio Yo creo que sí Podré Hacer todo lo que queda Chicos Hasta aquí el episodio De The Angry Birds Go Nos vamos acercando Al final De lo que hay De momento En el juego Porque ya sabéis Que irán metiendo Poco a poco Si os ha gustado Este vídeo Por favor No olvidéis Andar al botón Me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Y eso sí Nos vemos En el siguiente episodio Y en el canal principal Un saludito Y hasta la próxima Chao